en el banco popular usted puede encontrar propiedades en las diferentes zonas del país es importante que considere tres pasos el primero identifique la propiedad que más le guste y en qué condiciones la puede comprar el segundo si usted requiere financiamiento aporte la documentación para que se le realice un análisis de su capacidad de pago y tercero coordine una visita a la propiedad para identificar en qué condiciones está en este momento en el banco popular lo que queremos es que usted sea propietario de una de estas propiedades y que pueda adquirir la que más le guste de acuerdo a sus condiciones